La próxima carrera del programa en el Hipódromo de la Plata, clásico Stood Book Argentino, un listado sobre 2.200 metros con el triunfo de Frio Wells, caballeriza del Vulcán, cuidador Gustavo Scarpello, jockey Adrián Gianetti. Por este motivo, y en compañía de los integrantes de la Comisión de Carreras del Hipódromo de la Plata, el doctor Héctor Silva y Aldo Sarasola, el señor presidente del Stood Book Argentino, doctor José María Nelson, hace entrega de una copa al propietario. Recibe Alberto Puey Marlé. Señoras, señores, felicitaciones a los triunfadores y gracias por estar aquí.